La conductora Montserrat Oliver fue víctima de la delincuencia en la Ciudad de México y el pasado 24 de septiembre sufrió un robo de su departamento en la colonia Polanco, dentro de la alcaldía de Miguel Hidalgo. Ahora, la modelo rompió el silencio sobre esta situación y confesó nuevos detalles sobre el atraco. Una de las versiones que circuló sobre el robo al departamento de Montserrat Oliver es que los delincuentes se llevaron una fuerte suma de dinero en joyas de la conductora de Televisa. Por otro lado, en ese momento, se dio a conocer que fueron las empleadas de la actriz quienes denunciaron que la chapa del departamento estaba forzada. Punto además, se informó que Montserrat Oliver no se encontraba en su casa en el momento del robo. También se dio a conocer que la denuncia ante las autoridades correspondientes la presentó el mánager de la modelo y a partir de ahí se abrió una carpeta de investigación. Sin embargo, el día de hoy Montserrat Oliver salió a corregir algunos detalles de esa historia. En primer lugar, aseguró que es falso que el delincuente se llevará 500.000 pesos en joyas. Dicha cantidad se refiere a todos los desperfectos y atragos que el ladrón perpetró en la propiedad. No, dan mal las cifras. Habíamos declarado esa cantidad porque destrozaron puertas y cosas. Nada dijeron de 500.000 pesos en joyas. Ojalá. Por otro lado, Montserrat Oliver explicó que su propiedad cuenta con cámaras tanto al exterior como en el interior. No obstante, no descartó la posibilidad de que los delincuentes utilizaran un punto muerto para ingresar a su departamento. Finalmente, a manera de broma Montserrat Oliver declaró que en su casa cuenta con un muy buen cuchillo en caso de que vuelvan a intentar otro robo en su domicilio. Entre risas la modelo aseguró que si se vuelven a meter les dará cuello a los malhechores. En el mismo sentido, Yolanda Andrade aseguró que espera que pronto agarren al ladrón para poderlo entrevistar en su nuevo programa Consecuencias con Joy. ¿Crees que Montserrat Oliver hizo bien al tomar con humo el robo que sufrió?